Desde Simplemente Corrientes le decimos feliz cumpleaños a Carlos Farisano, propietario de Telepañal, que en este mes de julio están cumpliendo 10 años de vida. Porque este mes de julio estamos cumpliendo 10 años con Telepañal y la verdad que estamos muy contentos nosotros de todo este tiempo de poder compartir con nuestros clientes, con la gente que nos apoya para que podamos estar trabajando y sentirnos útiles también a la hora de asesorar y ofrecer todos los productos que tenemos en el local. Cumpleaños que además se festeja compartiendo promociones con los amigos y clientes. Así es, este mes estamos de fiesta y queremos compartir con todos los clientes y amigos. Y bueno, la manera que queremos compartir es bajando los precios, hicimos rebajas y tenemos promociones por pago de contado que arrancan desde un 10% hasta un 20% de contado o con tarjeta de débito y también con tarjeta de crédito en 6 y 12 cuotas sin intereses. ¿Han ampliado además el negocio? ¿Han inaugurado nuevas secciones? Así es, tenemos nuestro nuevo salón de exposición de muebles, así que bueno, la idea es brindar cada vez la mejor atención a todos los clientes y poder ser útil en ese momento que están atravesando que es buscando cosas para los más chiquitos, para los bebés, que bueno, que es una bendición que estén con ellos. Y bueno, y para los más previsores aprovechar todas estas promociones porque ya se viene el Día del Niño en menos de un mes. Así es, así que bueno, está bueno que teniendo tan cerca el Día del Niño puedan aprovechar las promociones que acaban de encontrar todo lo que necesiten para que los chicos jueguen, para que se diviertan y para hacerle un regalito al bebé de la casa, de la familia o los amigos. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños número 10! Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos nuestros clientes que en estos 10 años pasaron por Telepañal que gracias a ellos podemos hoy decir que cumplimos 10 años.